Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un vídeo muy especial Un vídeo que como bien podéis ver lo podría haber hecho desde el día 25 que fue cuando se publicó esto Pero la verdad que he querido esperar un poquito para inicio de ver porque tengo que contaros que en este caso El día 12 se viene algo bastante bastante gordo en directo y trata un poquito sobre esta filtración que estáis viendo en pantalla Y efectivamente tenemos más información de Rainbow Siege 40 ya sabes que yo tengo un hype por este juego impresionante Este juego va a cambiar completamente el contenido del canal sí que es cierto que lo combinaré a día de hoy con el Rainbow Siege que tenemos 100% Pero sí que es cierto que cuando salga este juego y cuando salgan pues más filtraciones o cosas oficiales por supuesto le daré la prioridad máxima Porque la verdad que tengo un hype tremendo con este videojuego y lo mejor es que lo voy a poder en este caso llevar tanto con el Hero 6 Que tenemos a día de hoy con el nuevo juego de Ubisoft que en este caso puede ser que la Ubisoft Forward que se hará el día 12 de este mes Puede ser que digan o anuncien algo de este videojuego que como bien estáis viendo en pantalla Puede ser que digan o incluso lancen para todo el mundo una demo para probar y jugar ya en este caso Rainbow Siege 40 Recordar que este juego salía este año así que como digo no estará muy cerca su salida A lo mejor lo sacan a final de año a lo mejor lo sacan para finales de verano pero lo que sí que es cierto es que este juego llega este año Y la verdad que tengo un hype tremendo y muchísimas ganas que como digo cuando se vayan pues aclarando un poquito más las cosas En su día publiqué dos videos enseñando incluso gameplay inédito de literalmente Rainbow Siege 40 para la gente que no lo sepa Hubo gente que lo pudo probar hubo gente que lo pudo jugar por una versión de prueba por una versión que no era ni una alfa Y la verdad que yo pude gracias a una persona pues gracias a un suscriptor y demás pude jugarlo y la verdad que pues menos mal porque grabé dos videos Los subí al canal y los borré por el simple mero hecho de que estaban empezando a borrar y tirar videos en este caso La gente de Ubisoft sobre este juego y la verdad que no me apetecía que me metiese en un strike Pero lo que sí quiero decir es que el día 12 de este mes amigos y amigas vamos a estar reaccionando a Ubisoft Forward Y muy posiblemente con esta filtración de esta imagen que como digo se publicó el día 25 de mayo por esta cuenta Bueno no la estáis viendo porque la etapa bueno si la estáis viendo Literalmente puede ser que el día 12 de este mes tengamos más información oficial sobre Rainbow Siege 40 y por supuesto lo estaremos viviendo en directo Pero es que aparte, aparte de vivir en directo este momento que va a ser impresionante recordaros una cosa Y es que los señores de Ubisoft la verdad que me han dado varias cosillas no para regalar en ese directo donde reaccionaremos en este caso Le pegaremos una reacción en ese momento a la Ubisoft Forward como digo la gente de Ubisoft me ha dado unos códigos de videojuegos de Ubisoft Que como digo daré a todo el mundo que esté en ese directo así que el día 12 como digo estar en el directo estaremos reaccionando a la Ubisoft Forward Todos los juegos, todo lo que saque Ubisoft lo estaremos viendo en esa conferencia y como digo puede ser con esta imagen filtrada Que el día 12 de este mes amigos y veas tengamos más información de Rainbow Siege 40 y la verdad que tengo unas ganas tremendas Porque sinceramente por supuesto cuando se haga oficial, cuando se pueda jugar, cuando se pueda hacer cualquier cosa Será el contenido principal del canal sin ninguna duda así que pues bueno básicamente para la gente que no sepa lo que es una demo Una versión demo básicamente no es ni una alfa quiero decir es simplemente una versión demo de lo que podría ser el juego Aunque todavía quedarían muchísimos cambios por hacer pero sí que es cierto que es pues la típica demo ¿no? Es la típica versión de prueba que te dan pues los típicos Fifas ¿no? Yo me acuerdo siempre la Play 3, la Xbox, lo que sea que te daban pues siempre estaba la demo de FIFA 17 Donde podías jugar simplemente partidos locales en este caso pues desde tu casa partidos normales y corrientes Sin online ni pollas pero simplemente podías jugar un partido y estar en tu casa pues simplemente probando el juego de la manera más simplificada posible ¿no? Así que como digo posiblemente tengamos una demo, bueno posiblemente no, esto es una filtración casi algo oficial Así que como digo, a ver, lo oficial estará el día 12 de este mes Así que como digo estar ese día preparados y listos porque la verdad que se vienen cositas yo creo de este Remo 640 Más que nada porque sale este año, quiero decir, sale este año o no, o si sale a final de año o sale a final de verano Entonces queda muy poquito tiempo y ya tienen que ir sacando cositas del juego que por supuesto tendréis en el canal Así que suscribiros, activar la campanita, dejar un like y como digo tendréis toda la información En este caso este nuevo juego Ubisoft, Rainbow Six 40 Pero bueno, básicamente supongo que por lo que probé y por lo que jugué de este juego de más Supongo que en este caso la demo pues será una misión, a lo mejor una misión donde podamos jugar con muy pocos operadores en concreto Donde no haya muchos objetivos, el juego esté muy pero que muy simplificado Pero lo importante es que podamos jugar, supongo que será una demo abierta para todo el mundo Que no cueste dinero y como digo realmente lo veremos, veremos más cosas pues como digo el día 12 de este mes Así que como digo no me voy a entender más gente, no sé, dejadme abajo en los comentarios si tenéis ganas de este nuevo juego Ubisoft Yo la verdad que tengo unas ganas tremendas porque voy a poder combinar el contenido que suba a día de hoy Que es el R6 más Rainbow Six 40 y la verdad que tengo unas ganas tremendas de que salga este videojuego Así que como digo no me voy a entender más, espero que os haya gustado este video Os voy a dejar ahora con una partida en Hero 6 que jugamos hace unos días que la verdad que salió bastante Gucci y bien Así que como digo no me entretengo más, estaré leyendo abajo en los comentarios Recordar que el día 12 de este mes estaremos reaccionando al Ubisoft World War y Ubisoft me ha dado un regalito para vosotros Así que amigos y amigas no me entretengo más y os dejo con el gameplay, con la partida, vamos allá, lechu Recordar una cosa que es cuando mueres, recordemos que en este caso si tenemos maestros vivos Que voy a intentar que estén todos vivos Los podemos utilizar, así que como digo veremos a ver que podemos hacer Ya sabéis que os recuerdo que en este caso con un culatazo que tú le pegues a una cámara de maestro En este caso se te queda la cámara pues con el cristal jodido y solamente podrías ver si en este caso quitas ese cristal ¿Vale? Con el clay derecho Así que bueno, veremos a ver que tal ¿Vale? Eh, bueno también han puesto lo del tema de la vida, como viene Ya, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Lo del tema de...? ¿Qué tengo? ¿Lo del tema de la interfaz? ¿Puede ser? ¿Tengo lo del tema de la interfaz o no? No, no tengo lo del tema de la... Ah, sí lo tengo, sí lo tengo, ¿lo ves? Sí lo tengo, sí lo tengo, vale, vale, vale Hay cosas que están puestas y cosas que no Vale, pues las pongo, perfecto Nada, perfecto, ahora sí que sí Vamos a darle caña, gente, nueva temporada North Star, mi primera partida Vamos a ver que podemos hacer Vale, va, como digo, recordaros que en este caso El nerfeo que le han hecho a maestro Ha sido ese, en este caso te meten un culatazo a la cámara Y tú ahora, pues bueno, eso te va a impedir que puedas ver, ¿no? En este caso igualmente podrías ver si abres el cristal, ¿vale? Con el tema del clay derecho y demás Vale, en este caso, este pasillo Eh, está abierto aquí Ok Vale Vas a aguantar un poquito, gente De hecho Vamos a pusear Es que yo sé que me va a matar Tiene la mala suerte Vala Me va a pusear este pavo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Me va a pusear, yo creo, este pavo, ¿eh? Buah, ya me ha jodido la cámara, tú Buah, me ha jodido la cámara, chavales Vale, pues me he quitado un peso de encima Que flipas Me he quitado un peso de encima Que flipas Pues a esto me refería, chavales Mirad esto, ¿vale? Ahora maestro, en este caso, pues le han hecho este nerf Que la verdad que es un nerf bastante, bastante interesante Y potente, la verdad Yo no me esperaba que se lo hiciesen Pero efectivamente se lo han hecho Es bastante raro, ¿eh? Porque, joder Te pones directamente la cámara Es como que no ves nada, ¿sabes? Es como ¡Hostia! Me han abierto arriba Vale Abriendo techos y todo Bueno, me parto la polla Vale, lo tengo arriba el pavo Vale, igualmente tengo que parar ahí El pavo tiene que bajar Vale Va, que raro se me hace, tío El nerf de maestro ¿Pero qué han entrado allá? No Siga arriba en el techo, gente Siga arriba en el techo, gente Siga arriba en el techo Pero hay una trampilla ¿Puede ser? No, no Creo que no hay una trampilla Vale, vamos a mirar la cámara Yo creo que solamente pueden bajar por ahí, ¿no? Ah, no Vale Pues estamos jodidos Vamos a montar Bueno La última es la IQ Que está aquí Eso es Me ha jodido la cámara Vale, vamos a montar Hizo un bomb Con B Mirad cómo me dronean los que están muertos ¿Se está plantando? ¡Bueno! ¡Nadie! ¡Sí, señor! Bueno, también como bien estáis Pero han hecho un pequeño cambio de HUD Creo que se dice así, ¿no? Bueno, han hecho un pequeño cambio del tema del menú y demás Que, a ver, está más guapo Me gusta más Cómo se ve ahora, ¿eh? Me gusta más cómo se ve ahora Me gusta más por el tema de la limpieza La verdad Me gusta muchísimo más Bueno, gente ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este nerf que le han dicho a maestro? Es curioso, ¿eh? Es curioso porque, claro, ahora Claro Tú te pones la cámara Vas a la cámara directamente tuya Y ves como ese cristal Y es como ¡Wow! ¿Sabes qué ha pasado aquí, tío? Pero bueno, sí, 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 sí A ver, gente Bueno, lo que os iba diciendo No se sabe la fecha oficial De esta temporada Para todas las plataformas Por favor Entenderlo y no preguntarlo 50.000 veces Siempre es así Y siempre va a ser así No se sabe fecha Solamente lo que estáis viendo Son los technicals de server Que están activos en PC Solamente en PC ¿Vale? Así que todo el mundo que sea de PC Y quiera probar la nueva temporada Puede actualizarlo ya ¿Vale? Son 4 GB de actualización Por supuesto Si no tienes que descargar Todos los technicals de server ¿Vale? Así que bueno Pues darle caña, ¿no? Bueno, salpito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el nerfeo De maestro, gente? La verdad que es curioso Sinceramente Y bueno, aquí estamos viendo A Thunderbird Que ahora en la siguiente partida Nos lo pillaremos Y además Ahora estamos pues Con maestro dando caña La verdad De hecho A ver Si me dejan Si lo puedo pillar En la siguiente ronda Lo pillo, ¿eh? Tipo, no tengo problema Mira cómo me te chutes Tú, ahora esperar 35 segundos Amigo, va Vale, perfecto Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Me ha dado ahí un pequeño lag Pero bueno Solo tener en cuenta Que estos son los servidores de prueba Y pueden cambiar muchísimas cosas Por eso mismo Los ponen Y los hacen, ¿no? Para que la gente Pues reciba un poquito más Ubisoft Reciba un poquito más De feedback, ¿no? Por tema de la gente y demás Y como digo Pues puedan rectificar cosas Para en un futuro El juego normal, ¿vale? Así que como digo Pues para que lo tengáis ahí, ¿no? Jope, justo iba a comprar A maestro y lo nerfearon A ver Yo te recomiendo Que lo sigas pillando Lo que pasa es que Claro, el nerfeo A ver Es tocho El nerfeo es un nerfeo tocho Las cosas como son Es un nerfeo importante La verdad Pero bueno, yo que sé Sé que habrá que adaptarse Todo esto es adaptarse, chavales Las cosas como son Así que ¡No! Ha entrado usando El pavo este, tú Ha entrado usando Pero esto, ¿qué es? ¡Por Dios! Mira, no hay repetición, tú ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! No hay repetición Claro, y yo ahora Puedo utilizar las cámaras, ¿no? Puedo utilizar yo Las cámaras ahora, gente Esto de locos, tú Esto sí que va a cambiar el juego Mira Hay un pavo ahí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah! Le hemos pegado, ¿eh? Ese pavo está tocado, tú ¡No me acordaba de esto, chavales! Es on the stairs Es on the stairs Eh, la Down the stairs Be careful Vale Pero es que la van a matar La van a matar, tío Vale La sofía la tengo aquí A ver si le puedo molestar Un poco la cámara ¡Buah! De esto no me acordaba, gente Es verdad Claro, pero los atacantes También pueden dronear ¡Buah! ¡Qué putada! Vale A ver si le piqué A cualquier cosa Le puedo dar un poco ¡Eh! Se han comido una cámara Se han comido una cámara Vale Lo he dejado tocado No sé si va a morir Efectivamente Ha muerto Ha muerto por el caram De cero Bonito La verdad No sé No me acordaba El tema de las cámaras Y eso no me acordaba La verdad ¡Qué cojones, bro! What the fuck Ahora vamos a probarlo Igualmente Vamos a probarlo ¡Uf! Tremendo buff, ¿eh? Tremendo buff A este arma, ¿eh? ¡Hostia! Pues menos mal Que me lo habéis dicho, ¿eh? Vaya buff Que le han hecho, ¿eh? Lo digo de verdad Buah, como se nota el reductor de fogonazo, gente Os lo digo de verdad, ¿eh? Es una locura como se nota, tío Lo tenéis que probar, bro De verdad, ¿eh? Se nota que flipas Vale Tenemos a una persona aquí en literas Yo creo que podría hacer rápil Y podría venirme por aquí Lo que pasa es que tengo Sí Voy a hacer rápil Y me voy a venir por aquí Sí ¿Vale? Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poco, ¿vale? Ese es el humo de smoke ¿Cómo se escucha ahora, eh? Ha cambiado el sonido ¿Vale? Ahí estáis viendo el iconito de los personajes Vale Vale, vámonos Va, ¿cómo quita el humo, eh? El humo quita que flipas, ¿eh? ¿Por qué no pasa? Vale Uh, me pueden dronear, es verdad Me pueden dronear Vale, lo tengo aquí Buah, lo de los drones es una locura ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Lo de los drones No puede ser, no puede ser ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Pero cómo está tan roto lo de los drones, gente? No puede ser ¿Pero cómo puede estar tan roto eso? ¿Pero? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo estaban? ¿Cómo habían dos drones de mis compañeros? ¡Wow! ¡Qué roto, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones tú? ¿Cómo está tan roto eso? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Pero a mí me hizo eso? ¡Dio! ¡Ja, ja, ja! Eso, eh, eso, nah Eso lo tienen que nervear ¿Qué cojones? Me acabo de hacer un 1 vs 2 Por la información que me han dado Mis compañeros con los drones Literalmente, tío ¡Wow! Vale, tenemos a la hila aquí Vale Pasa, pasa, pasa Buena, eso es, buena Vale, están abajo Ok Ojo por aquí Porque puede haber una persona Arriba incluso Se ha tirado Se ha tirado uno, ¿eh? Se ha tirado uno por aquí Creo que eran dos Bala Menos mal que eso la cargare Porque, ¿sabes? Muy tocado, muy tocado, muy tocado Voy a ir a matarlo Uh, me ha dado un chute Ya El nuevo está Gracias por tu chute, amiga ¡Ja, ja, ja! Que locura De ahí iré No te va aquí, Albao Claro que ahora le tienes que dar Claro, ahora le tienes que dar Ahora le tienes que dar a la X Para coger el defuser, gente Ahora le tienes que dar a la X Para coger el defuser Ya no vale que paséis por encima Uf Pues qué chulo este vídeo Tío, qué guapa esta partida Hemos descubierto muchísimas cosillas La verdad que me he acordado De muchas cosas Que a lo mejor, pues, son detalles Que molan muchísimo Pero principalmente Me ha molado Porque hemos visto, ¿no? Y hemos conversado un poquito Sobre este nerfeo Que le han hecho a Maestro La verdad, bonito, tío Bonito, sinceramente No, 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 no